En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración de sanación por un niño enfermo Queridos hermanos, unidos en el profundo amor que Dios siente por todos los hombres Unidos en el poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo Unidos en su promesa de escucharnos y de ayudarnos Cuando con fe pedimos, unamos nuestras oraciones, unamos nuestras voces Unamos con profunda fe un clamor desde la tierra hasta los oídos de nuestro Señor allá en el cielo Y prometió nuestro Señor Jesucristo a todas las generaciones Esto les digo Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra Para pedir algo en oración Mi Padre que está en el cielo se lo dará Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Juntos Desde aquí desde la tierra Con profunda confianza Vamos a clamar a nuestro Padre que está en el cielo en el nombre de Jesús No sin antes Invocar al Espíritu Santo que venga y que nos inspire Que nos acompañará cada uno de nuestros días hasta el último de nuestros días Ven Espíritu Santo Renueva nuestros corazones Renueva nuestra fe Envía, Señor, tu Espíritu Envíanos, Señor, tu luz y tu calor Que alumbre nuestros pasos Que encienda nuestro amor Envíanos tu Espíritu Y un rayo de tu luz Encienda nuestras vidas en llamas de virtud Envíanos, Señor, la luz de tu verdad Que alumbre tantas sombras de nuestro caminar Envíanos, tu Espíritu, su don renovador Engendre nuevos hombres con nuevo corazón Amén Y dice la palabra de Dios Fue, pues, Jesús otra vez a Cana de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había en Cafarnaúm un oficial del Rey Cuyo hijo estaba enfermo Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea Fue a él y le rogó que descendiera Y sanara a su hijo que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo Si no ven señales y prodigios Todos son incapaces de creer El oficial del Rey le dijo Señor Desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo Vete Tu hijo vive El hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue Cuando ya él descendía Sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron Tu hijo vive Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar Le dijeron Ayer A la hora séptima Se le pasó la fiebre El padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y creyó él con toda su casa Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Del Evangelio de San Juan capítulo 4 Versículos del 46 al 53 Mis queridos hermanos Así de grande y maravilloso es el poder de nuestro Dios Tu Dios y mi Dios Aquel que está pleno de misericordia para derramarla A quienes con fe y con amor la claman Incluso aquellos de poca fe También son merecedores del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Hoy Vamos a postrarnos ante el santo nombre de Dios Y que toda rodilla se nombre ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que toda rodilla se doble ante el santo y glorioso nombre de Dios Porque grandes maravillas van a ocurrir Grandes maravillas ha prometido Dios Cuando busquemos de su ayuda, cuando clamemos de su auxilio Grandes maravillas ha prometido el Señor Y su palabra es eterna Y su omnipotencia no conoce de límites ni de fronteras Su poder Está a nuestro servicio Porque nos ama y te ama tanto a ti Como a cada uno de nuestros hermanos Porque así es nuestro Señor Dios es amor Dios es misericordia Aquel que es capaz de perdonar lo que no merece perdón en medio de los hombres Por eso Vamos a confiar en Él Vamos a confiar en Su poder Vamos a confiar en Su inmenso amor En ese amor que guarda por ti, por mí Y por esta criatura que vamos a encomendar juntos ante la santísima providencia Vamos a entregarlo ante el trono de Dios Para que las grandezas y maravillas de nuestro Señor Se manifiesten para gloria de Dios Y para nuestra propia santificación En el nombre de Jesús oremos hermanos Amado Señor Tú conoces el corazón de tus hijos Y no te quedas indiferente ante el pobre que te suplica Tú sabes que nos preocupa Y bien sabes que mucho nos preocupa el bienestar de nuestros niños De nuestros hijos, de nuestros nietos De nuestros sobrinos Tú comprendes Señor La preocupación de los papás Ante la enfermedad de alguno de sus hijos María, la Santísima Virgen Alguna vez también Sintió preocupación por tu salud y por tu vida Señor Jesús Hoy Con amor Señor Con confianza Con profundo arrepentimiento Y con deseos de ser transformado por tu gran amor Vengo ante ti Como el funcionario real del Evangelio A pedirte que desciendas Y sanes a nuestro niño Tú lo conoces Sánale Señor Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios Yo creo que tienes el poder para cambiarlo todo en un instante Yo creo que Tú eres el Mesías El que anunciaron nuestros profetas Yo te entrego Señor La salud de este niño Y te prometo seguir confiando en Ti Y orando cada nuevo día Para que aún después de sanado Señor También transformes mi corazón Y me ayudes a hacerte fiel cada uno de mis días Hasta ese último día En que me llames a Tu presencia Y pueda yo también Señor Ser parte de ese reino prometido allá en la gloria de los cielos Señor Señor Aún Desde la preocupación que nos causa su enfermedad Desde el dolor Y el desconcierto Si esta enfermedad está dentro de lo que Tú permites Aceptamos este momento Como ocasión de purificación De abandono en Tus manos De ofrecimiento generoso de nuestras vidas Por nuestra conversión Por nuestra conversión Por nuestra propia santificación Señor Aceptamos este momento como una ocasión Para unirnos Desde el sufrimiento que hoy vivimos A los dolores de Cristo Por la salvación del mundo Hoy Señor Tú conoces Mi temor Conoces mi dolor Conoces mi gran amor Por esta criatura que te encomiendo Y este dolor Señor Dios Lo uno Al dolor de la Santísima Virgen María Madre de Jesucristo Allá a los pies de la cruz En el Calvario Cuando tuvo que sufrir Ver a su Hijo Santo Hijo de Dios inocente Clavado injustamente en aquel madero Con sus pieles desgarradas Humillado Humillado Ofendido Y abandonado Así Señor Hoy me abandono ante Ti Y postro Señor Mi dolor Ante aquella cruz Al lado de María Al lado de Juan Al lado de la Magdalena Y te pido perdón Y te pido perdón Señor Por todo el tiempo Que viví apartado de Ti Perdón por todo mi egoísmo Perdón por toda mi maldad Perdón por todo mi desamor Por toda mi indiferencia Ante aquel que sufre Perdón Señor Por haber dejado de hacer tantas cosas En favor de aquellos Que necesitan más que nosotros Ahora Señor A Ti que quieres que tengamos vida en abundancia Tú que eres el Señor de la vida Te pido Que por el dolor del misterio de Tu infancia Y de Tu vida oculta En el hogar de Nazaret Sanes a este niño Que hoy encomiendo Ante Tu divino poder Ante Tu santa protección A quien Tú bien conoces y amas Cuida de su cuerpito Y de su alma Señor Pasa Tu mano sanadora sobre él Para que sienta Tu alivio Tus cuidados Y se restablezca prontamente Según Tu santa y divina voluntad Oh Dios de doctores Dios de amor Acércate Señor Dios Te ruego Te suplico Postrado de rodillas Ante Tu santo nombre Dios bendito Y eterno glorioso Rey Mi Dios Mi Todopoderoso Y mi Señor Te suplico Pasa Tu mano sanadora Sobre el cuerpo De este niño Mi niño A quien amo Por quien suplico Tu compasión Y Tu misericordia Señor Amado Señor Jesús Tú Que recibiste Los amorosos cuidados De María y de José Consuela y reanima A su papá y a su mamá Infunde en ellos Absoluta confianza En Tu poder sanador En Tu poder de Dios Y Señor nuestro No dejes que caigan En la desesperación No dejes que caigan En la duda O en la depresión Si no Amado Jesús Que desde su dolor Y preocupación Recurran a Ti Como fuente De verdadera Vida A Ti Como fuente Plena Y duradera A Ti Que tienes Todo el poder Para sanar El cuerpo Y el alma Señor Gloria Y alabanzas A Tu santo Nombre Dios Gloria Y alabanzas A Ti Divino Señor Nuestro Te invitamos Amado Jesús Aquí te presentes En aquel lugar Donde se encuentra Este niño Reviste ese lugar Con Tu fuerza Y con Tu gracia Aleja de allí Todo lo que Material O espiritualmente Puedan ser un obstáculo Para su pronta Recuperación Envía a Tus ángeles Señor Envía a Tus santos Ángeles A que custodien El cuerpo Y el alma De mi niño Toma Señor Jesús Control Sobre los médicos Que lo atienden Revístelos Con Tu sabiduría Ilumínalos Para que logren Dar con acierto En el diagnóstico Y por Tu gracia Y por Tu amor Encuentren La medicina Y el tratamiento Perfecto Tómalos Como instrumentos De Tu sanación Sé Tú Amado Señor A través De los cuerpos De los médicos Quien obre Una vez más Así como lo hiciste Con aquel hijo Del soldado Que creyó Hoy Señor Mira mi corazón Yo creo en Ti Yo creo que tienes Todo el poder Señor Dame fuerzas Dame fortaleza En medio de esta prueba Señor Que me toca vivir No permita Señor Que el temor Y la desesperanza Me arrebaten Ayúdame a permanecer A Tu lado Ayúdame a aceptar Tu voluntad Porque Tu voluntad Es Amor Tu voluntad Es misericordia Tu voluntad Es compasión Con el que sufre Y con el que clama A Ti Señor María Madre de Jesucristo Y Madre Nuestra Que con esmero Y constancia Cuidabas De Tu Niño Jesús Mira el corazón De esta madre E infúndele Confianza Para que también Ella como Tú Pueda ver crecer A Su Hijo En estatura Sabiduría Amor Y gracia Delante de Dios Y de los hombres Querido San José Tú Que fuiste El protector De la Sagrada Familia Y la defendiste De todos los peligros Y hasta de la muerte Segura En la persecución De Herodes Te presento El papá De esta criatura Mira su dolor Intercede Ante Tu amado Hijo Jesús Para que logre Mantenerse fuerte Aun en el dolor Aun en la preocupación Y la angustia Que logre conseguir Los medios Necesarios Para la buena Atención De su hijo O de su hija Ayúdalo Señor A no decaer Y a mantenerse Lúcido A la voluntad De Dios Y permite Que si algo Llegase a faltarle Materialmente No falte Un hermano Un familiar Un amigo Que tenga La bondad De ayudar En estos momentos Señor Tan difíciles Oh Señor Divino Y eterno Tú dijiste Que creyéramos Que ya hemos Obtenido Lo que te pedimos Con fe En oración Ahora levanto Mi voz Y mis brazos Alzo Mi mirada Al cielo Alabo Y bendigo El nombre De Dios Y con mis manos Alzados Con mis ojos Fijos En ti Señor Quiero darte Gracias Por la salud Que recibirá Mi niño Por la salud Que recibirá Esta criatura Por el poder De tu amor Que escucha Y no desprecia Una oración Confiada Hecha con amor Como el funcionario Del evangelio Que es en este mismo Momento Que estás Restableciendo Salud Y bienestar Te alabo Te bendigo Te adoro Glorifico Tu santo nombre Señor Te reconozco Como mi Señor Y Salvador Señor de la vida Señor de la verdad Tú Señor Señor Dios nuestro Porque sin ti Estaríamos perdidos Te amamos Oh Señor Yo te amo Y reconozco Tu grandeza Y tu poder A ti la gloria Señor A ti eternamente La gloria Hoy y por siempre Y que tu compasión Señor Inunde Lo más Íntimo Y profundo De nuestros Corazones Que devuelvas La esperanza A nuestra familia Que nos Fortalezcas En medio Del dolor Que nos Ayudes A poder Perdonarnos Que nos Ayudes A poder Comprender Tu voluntad Que nos Ayudes A poder En medio De esta Angustia Señor Encontrar La fortaleza Divina Para que De tu mano Dios bueno Encontremos La fuerza La confianza La sabiduría Para unirnos En un solo amor Que es el amor De Dios Señor bueno Tú que lo puedes Cambiar todo En un instante Para ti Señor Que no conoces De imposibles Una vez Una vez más Clamo Señor Y no me Cansaré De clamarte Hoy Por la salud De este niño Por la salud De esta niña Esta que tú Puedes ver En mi corazón Esta que hoy Estoy Presentando Ante ti Divino Señor Te ruego Te clamo Te suplico Dios Si es tu divina Voluntad Devuélvele la vida Fortaleza Salud Bienestar Y que también Obres grandemente En nosotros Y que podamos Comprender Verdaderamente Es que eres Nuestro Dios Que vives Y que reinas Y que por amor Te entregaste A morir En una cruz Y que prometiste Ayudarnos En todo momento A lo largo Del camino Nos prometiste Que pidiésemos Con fe Y con fe Divino Maestro Con fe Divino Señor Jesucristo Dios Amado Con fe Amigo Como nos Llamaste Por amor Te dejo Mi angustia Mi dolor Mi temor Mi desespero Y me refugio En ti En tu amado Corazón Y desde ya Te doy gracias 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 Señor Bueno Gracias porque Nuestra oración Ha llegado Ante el Santo Trono De Dios Gracias Señor Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Gracias porque Tu amor Es grande Porque tu amor No conoce De límites Porque tu amor Todo lo puede Santo eres Tu Dios Y Señor Nuestro Hoy y por siempre Amén Aleluya Gloria a ti Señor Gracias Doctor de doctores Gracias Dios Bueno y bendito Aleluya Señor Amor